El genio ruso El genio es el genio ruso El genio ruso es enorme El genio ¿Tení? ¿Tú lo ok? ¿Tú? 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 No, mano. ¿Tení decirlo todo el rato? ¿Qué tal? Del zarismo al comunismo, al capitalismo de la Federación Rusa. ¿Tres? ¿Tres nombres para la misma? Es clarito. ¿Tú? ¿Tú? Excel. ¿Se acuerdandi? ¿Tú? ¿Tú del Aldler? ¿Tú padres? ¿Tú padres? No, es tan walked y. Casi parte de la hubspól. ¿H переindo el tiro a las manos de una graninspínta?